Hoy es jueves de inmigración y como siempre nos acompaña la abogada Alma Rosa Nieto. Alma Rosa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicole. Aquí te va la pregunta. El gobierno del presidente Joe Biden propone una nueva regla de carga pública para evitar castigar a los más desfavorecidos. ¿Eso significa que los inmigrantes que soliciten la Green Card puedan no tener que demostrar la solvencia económica que debe presentar una persona en su aplicación para que no sea considerada una carga pública? Excelente pregunta y definitivamente no. Este examen o prueba que le hace inmigración o el cónsul de Estados Unidos en la embajada cuando sale una persona a emigrar, esta prueba ha sido modificada y es menos estricta. Un ejemplo, si la prueba consistía de ocho preguntas, ahora van a ser de cinco. Entonces va a ser un poco más relajado el estándar. De esa manera mucho más personas van a poder calificar, pero la prueba no ha sido eliminada. Hay que comprobar que la persona que desea la residencia permanente no va a ser carga al gobierno. Y muy importante, me preguntan muchas personas si lo mismo va a aplicar para la ciudadanía o naturalización. Esta prueba es solo para obtener la residencia, no es para la ciudadanía. Así es que tranquilos, los que sean de escasos recursos y quieran hacerse ciudadanos, no afecta la carga pública. Así que son buenas noticias entre todo. Alma Rosa, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Con mucho gusto, gracias a ti. Y los invitamos a conectarse a través de Facebook de Noticias Telemundo, donde además puede hacer preguntas directamente a Alma Rosa en vivo y también ver sus videos informativos que pudiera ayudarle en sus dudas migratorias. Gracias. 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 Gracias.